¿Qué dura batalla acabamos de vivir en el turno super estelar del gimnasio Juan de la Barrera? Tejano, no hay imagen que lo describa mejor que tu rostro lleno de sangre. ¿Cómo te vas después de llevarte la victoria y de mandar en ambulancia a Pagano? Fíjate que cuando digo que voy a hacer las cosas, las cumplo. Yo no hablo de dientes para afuera. Cuando dije que venía por la cabeza al Pagano, lo iba a cumplir. Y para muestra, el que está en la ambulancia es él. Pagano, yo me estoy metiendo a tus terrenos. Tú eres el que conoces este tipo de lucha. Y aún así, hoy te di una lección. Lo dices muy bien, a pesar de que él estuvo en su esencia, en el terreno que él conoce. Tejano, no lo desconoces muy bien. Hoy vimos esa faceta ruda, una cama de fuego en donde el cuerpo de Pagano quedó. ¿Qué pasaba por tu mente durante toda esta batalla? Fíjate que en ese momento no estás pensando en otra cosa más que con acabar con el rival. Definitivamente, esta noche yo sabía que iba a ser así. ¡Eh, eh, eh! ¡Sepáralo, sepáralo! ¡Mételo, Pagano! ¡Llévate a la vuelta a la vuelta!